Compañeros, estamos en este momento en la oficina del comisario municipal de nuestro cantón, abogado Luis Ponce, con quien vamos a conversar algunos aspectos. Señor comisario, acerca de los preparativos, la planificación de los espacios para la ubicación de negocios de las fiestas patronales del 8 de diciembre, 7, 8 de diciembre, del 6, comienzan allá los comerciantes. ¿Qué podemos señalar? ¿Cómo está esta planificación? Bien, se ha dado una programación con un mes de anticipación, se emitió un documento por parte del departamento de planificación en donde se encuentran detalladas las calles que van a ser ocupadas en estas festividades. Eso ya está programado con un mes de anticipación y llegó la planificación correspondiente, entonces va a ser a lo largo de la calle García Moreno y de ser el caso, pues se extiende las partes transversales, de las calles transversales, para que todo se cumpla con normalidad. Doctor, en todo caso es la planificación que se tiene, esto con relación a la ocupación de los espacios para las fiestas patronales. Señor comisario, acerca también de, vemos que necesita sin duda un ordenamiento, hemos visto el reclamo de los comerciantes de aquí del mercado municipal, sobre el control de los vehículos que recorren, los recorredores. ¿Qué podemos señalar? Bien, ese es un tema que si bien es cierto, creo que no es reciente. Cada día, por parte de los señores inspectores y de parte mía, se retiene, porque ahí sí dice la ordenanza, no se detiene, se retiene, a los tricicleros y a los vehículos. Ellos son puestos órdenes de comisaría, se los trae aquí al mercado y no se les entrega el producto que cargan hasta que no paguen la multa. De acuerdo a la ordenanza, pues, son 90 dólares que tienen que ir a pagar y luego se les devuelve. De haber una reincidencia, el producto será donado. A tal punto que yo tengo ya un listado que en los días posteriores estaré pasándole al departamento correspondiente donde hay sanciones que sí se han venido dando, pero latimosamente, lo digo así, estas personas que se dedican a eso prefieren estar pagando y pagando las sanciones y hacen caso omiso. ¿Y en el momento de que el producto sea elegido y donado por ustedes? Claro, así es. De acuerdo a la ordenanza, sí, en algún momento tiene que ser donado. Pero sí se realizan los controles a diario. ¿Qué opción tenemos para estos señores recorredores? ¿Hay algún tipo de espacio donde puedan ubicarse un lugar? Sí, está destinada a la parte, una parte del mercado aquí dentro, pero ellos prefieren, hay unos que prefieren pagar la multa, ser reincidentes a venir acá al mercado. Nosotros obviamente con esto no le estamos negando el derecho al trabajo, le damos opciones, porque obviamente se autorizó que hay una parte del mercado para que ellos vengan y pongan sus negocios, pero no lo hacen, prefieren, como vuelvo y le repito, estar en esas situaciones, estar pagando multas y multas, pero en algún momento en que sean de nuevo retenidos, pues será puesto o a disposición de cualquier institución benéfica para que estos productos tengan un buen desenlace.